Se va la primera ¡Adentro! Mi aviso con tu sombra se ahoga Y ando al verte partir Y me quedo muy solo pensando Jamás he sabido lo que es ser feliz Y me quedo muy solo pensando Jamás he sabido lo que es ser feliz Hombre del sur, doble don, sol, abriendo, vallín Un pedido de sol Poeta me vuelvo en la noche Y en vez de la siembra me acuerdo de vos Poeta me vuelvo en la noche Y en vez de la siembra me acuerdo de vos Al viento le da mi voz Al cielo una oración El viento besó tu rostro Y en cada estrella le da mi adiós Vamos a la segunda ¡Adentro! Aunque el camino te aleje Y el río se traje tu voz de mujer Cintura Cintura No te encuentro el silencio de mi corazón Para el día en que una cruz de paz No te encuentro el silencio de mi corazón Al viento le da mi voz Al cielo una oración El viento besó tu rostro y en cada estrella le da mi adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!